A continuación, los primeros signos de la información aparecen en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros Asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, al gobierno le ha salido otro problema de gran relieve. Veníamos marcando que todos los sondeos de opinión señalaban que debajo de la inflación la inseguridad era una de las mayores preocupaciones de la gente. Bueno, la inseguridad estalla día tras día en casi todo el país, con epicentro en las zonas más urbanas, más pobres. El conurbano bonaerense, en este caso el crimen de un chofer de colectivos en el partido de La Matanza, desató la furia de sus compañeros, desató la furia de la gente que está reclamando mucha más presencia policial en esas zonas. Y además está denunciando connivencia de algunas fuerzas policiales con quienes llevan adelante el crimen, sobre todo con narcotraficantes. Bueno, el gobierno se ha quedado prácticamente mudo frente a esta realidad. El ministro de Seguridad bonaerense intentó hacer una puesta en escena en el marco de la protesta que llevaban adelante los choferes. Bueno, la puesta en escena terminó muy mal y con mucha violencia, un grado de violencia que no se veía hace tiempo, golpeando al ministro y poniendo en jaque no solo al gobierno nacional, sino sobre todo al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se sabe que Axel Kicillof, lo venimos analizando semana tras semana, busca posicionarse para ir por una reelección, no quiere saber nada con el intento de algún sector del kirchnerismo de que vaya por una candidatura presidencial. Axel Kicillof se mantuvo mudo frente a este crimen. Lo mismo ocurrió con su vicegobernador, su vicegobernadora Verónica Magario, que fue intendenta de la Matanza, y también con el intendente de ese partido del Conurbano, Fernando Espinosa. Se sabe que la estrategia ante cada crisis, ante cada conflicto severo, que va en contra de los intereses, la estrategia de kirchnerismo en general es hacer mutis por el foro, no hablar, no tratar de que el tema se solucione, sino que pase, en lo posible que pase y lo más rápido que se pueda. Así que, bueno, poco han dicho los funcionarios nacionales y provinciales sobre este episodio que terminó, ya dijimos, con mucha violencia contra el ministro de Seguridad de la provincia, contra Berni, así que, bueno, la estrategia que venía manteniendo el ministro de presentarse en helicóptero en cada zona de conflicto deberá ser revisada porque casi termina muy, muy mal. La policía de la ciudad de Buenos Aires debió sacar, como pudo, al ministro de Seguridad de la provincia de ese lugar porque no se sabía lo que podía ocurrir. Va a ser uno de los temas que analizaremos hoy, va a estar, por supuesto, Juan Andrés Paulenco con toda la información de la provincia y en especial de La Matanza, pero también tenemos mucha información económica que la vamos a analizar en un minutito nomás. Ya seguimos. Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un dólar agro de 300 pesos. Bueno, el gobierno tiene expectativas de que a partir de esta medida y de la presión que van a ejercer sobre sectores de la agroindustria que no habrían liquidado divisas, espera recaudar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Bueno, es imprescindible hacerlo porque el Banco Central está muy cerca de tener reservas netas negativas. Lo tengo en línea al jefe de Research de la consultora Ecolatina, a Santiago Manuquian. Santiago José Calero, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, gracias por atendernos. Bueno, la intención, en primer lugar, el tema del día, por supuesto, es el anuncio de un dólar a 300 pesos para que la agroindustria liquide todo lo posible. Y la denuncia que hizo Massa de que hay un sector que debería haber liquidado unos 4.000 millones de dólares y no lo hizo en tiempo y forma, bueno, le da 30 días y si no, dice, le van a suspender la quit para operar. Bueno, era una medida esperada y, bueno, lo hace otra vez Massa, busca anticipar exportaciones. ¿Qué éxito le ves a la medida? Correcto, era anticipada porque pongámosla en contexto primero. Estamos viviendo una de las peores sequías de la historia argentina. En el primer trimestre sufrimos, en primer lugar, el impacto de la sequía en el trigo, que suele ser el grano que te permite a vos hacer un puente de divisas hasta la próxima cosecha gruesa que comienza en abril y mayo, que es la soja y el maíz. Además, este año se había demorado mucho esta siembra por las inclinaciones climáticas. Entonces, en la primera parte del año tuvimos una liquidación del agro que estuvo en mínimos históricos, cayó 65% en el primer trimestre, fundamentalmente por lo que decía, por el trigo, pero también porque al sector le genera un incentivo a esperar hasta la próxima edición del dólar soja, como efectivamente está ocurriendo ahora para liquidar, y además porque se anticipó en diciembre con el dólar soja 2.0 ventas de soja que se iban a hacer en la primera parte del año. Entonces, el contexto es una sequía que este año le va a quitar al gobierno cerca de 20.000 millones de dólares en exportaciones, que para que tengan una magnitud son cerca de 4 meses de importaciones, pero además, el financiamiento neto con el FMI este año va a ser cercano a los 5.000 millones de dólares. Es decir, entre lo que el FMI nos gira a nosotros y lo que le vamos a pagar, hay 5.000 millones de diferencias a favor del FMI que va a haber que pagarlo. Entonces, hay 5 meses de importaciones que de alguna manera no lo vas a aclarar. Entonces, en un contexto de aguda sequía que va a tener impactos múltiples, pero principalmente en la generación de divisas, el gobierno lo que intenta hacer con esto es llevar un poco de calma al corto plazo. Como decía José, no es el objetivo del incentivo generar nuevos dólares, sino anticipar la liquidación de dólares que se iban a generar hacia adelante. Entonces, esta demora que hubo tiene que ver con los propios incentivos que genera el sistema económico. Acá me parece que no sirve hablar de buenos o malos, sino que hay una economía que lleva al sector a tener incentivos a esperar una nueva división del programa como efectivamente terminó ocurriendo. Y entonces, lo que ocurre es que es un programa que es inconsistente interdeporalmente porque te va a beneficiar en el corto plazo. Es cierto, las reservas van a crecer en el corto plazo por la liquidación, va a traer alivio, pero a costa de reducir la liquidación en el mediano plazo y alterar de vuelta los incentivos. El sector cuando termine ese dólar soja y el dólar agro va a estar esperando una nueva división del esquema y te va a caer fuerte la liquidación. Bueno, en el gobierno dicen que con esta medida cumplen el gran objetivo que es llegar a octubre sin una devaluación general, hace devaluaciones por partes. Este anticipo de liquidaciones, indudablemente al próximo gobierno le va a meter una presión enorme, ¿no? Bueno, son medidas de corto plazo porque el horizonte de planificación de este gobierno es de acá a las elecciones. Las primarias son dentro de cuatro meses aproximadamente, entonces son mecanismos que intentan evitar a todas costas el mal mayor que es el que mencionaba recién, un salto discreto del tipo de cambio oficial. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando te quedás sin reservas. ¿Cuántas reservas actualmente tenemos? Bueno, las metas que mira el FMI hoy están en menos 500 millones, es decir, hay pasivos en dólares mayores a los activos en dólares que hay en el Banco Central, entonces, bueno, es un nivel muy crítico, y entonces las expectativas de que haya una devaluación en el corto plazo han venido creciendo, lo que el gobierno intenta es evitar a toda costa eso porque lo dejaría de fuera directamente de cualquier pretensión de poder reelegirse en el poder en las próximas elecciones. Eso, obviamente, hacia adelante, como yo decía, cuando terminen estos esquemas, se va a impactar claramente porque te va a empezar a hacer perder reservas. Pero de vuelta, acá el objetivo es, como no se resuelve el problema de fondo, pues el problema de fondo acá es que tenés un tipo de cambio que tiene cierto atraso, eso genera un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario, como no lo vas a corregir por precio, es decir, no vas a convalidar una devaluación fuerte, lo vas a intentar controlar de otras maneras. ¿De qué manera? Bueno, creando importaciones, haciendo estos tipos de cambios ad hoc, estos desdoblamientos que no son formales, sino que intentan, mediante algunas medidas puntuales, que dan incentivos para liquidar o desincentivos, como lo hemos visto para el dólar vinculado a servicios como turismo, o como servicios culturales, pero claramente con impactos que tienen que ver con, de vuelta, no solo anticipar algo que se iba a vender más adelante, sino también porque tiene un impacto monetario importante, porque el Banco Central va a tener que estar inyectando pesos para comprar esos dólares más caros a 300, recordemos que el tipo de cambio oficial hoy en día está en 210 pesos, y además lo que claramente muestra esto es que la estrategia cambiaria que tiene el gobierno, que es el control impact del tipo de cambio oficial, bueno, se ve muy alterada, y el tipo de cambio oficial en el comercio exterior queda cada vez más relevante. Bueno, indudablemente la presión sobre el mercado de cambios es cada vez mayor, el gobierno está hablando de hacer devaluaciones mensuales, que ya las empezó a aplicar, que rondan el 6% mensual, por otra parte se conoció hoy que el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires ya dio por encima del 7%, ¿esto estaría preanunciando que en marzo el IPC a nivel nacional estaría por encima de lo que arrojó febrero? Sí, eso creo que sería que es muy probable, nuestra medición del IPC GBA y colardina nos dio un 7,4% en marzo, y cuando ves el resto de las estimaciones privadas, dan números en la zona del 7%, lo cual marca una confirmación de la celebración inflacionaria que tuvimos en el primer trimestre del año, recordemos que en marzo suele ser un mes, esto ya lo anticipábamos complejo en términos inflacionarios, porque tenés un impacto de educación por el inicio de clases e indumentaria por el cambio de temporada, que suele hacer que más no sea un mes con inflación alta. Para abril estamos esperando una moderación, pero muy difícilmente la inflación pueda perforar el 6% mensual, de acá a lo que resta del año, en el marco de una inercia inflacionaria que se muestra muy difícil de desactivar en el corto plazo, sin apelar a un plan de estabilización que sea creíble para el mercado, que sea técnicamente robusto, y que de alguna manera que comience corrigiendo precios relativos, y es algo que este gobierno no creemos que vaya a hacer. Entonces, la inflación para este año nos estamos previendo por encima del 100%, es decir, un poco más elevada que la del año pasado, y eso claramente es para las explicaciones electorales del gobierno y para la credibilidad del ministro de Economía que esperaba para abrir un registro comentando con un 3 adelante, bueno, por supuesto que juega muy en contra, pero no solo por el capital político. ¿Qué ocurre? Cuando la inflación se acelera, eso te genera una presión sobre el tipo de cambio oficial para que se acelere y no siga esperando competitividad, y cuando se acelera el tipo de cambio oficial eso te retroalimenta la dinámica de los precios, y por otro lado, te generan presiones para aumentar la tasa de interés. Recordemos que el Banco Central, el gobierno, tiene un bucambio con el SBI para que las tasas de interés sean positivas en términos reales, es decir, que le ganen a la inflación. Bueno, eso es febrero y marzo, quedaron negativas en términos de marzo, y probablemente el Banco Central tenga que volver a subir las tasas de interés, y eso le agrega, digamos, otra inestabilidad al escenario. Una tasa que ya está en el 78% anual, en el caso de los plazos fijos. Y la última, Santiago, el Banco Mundial ya dijo que la Argentina no va a crecer este año, y hoy se conocieron datos de industria y construcción de parte del INDEC, que están marcando no solo ya la desaceleración, sino una baja en alguna de las mediciones. ¿Podemos ir hacia un escenario donde no solo no crezcamos, sino que terminemos abajo del 2022? Sí, nosotros estamos creciendo para este año un escenario de lo que llamamos esta inflación, es decir, recesión económica y una inflación persistiendo en niveles muy elevados, como yo comentaba recién. Tengan en cuenta que el propio impacto directo de la caída en la cosecha de soja y maíz se resta por lo menos dos puntos del TBI. Y además, ya comenzás con un arreste estadístico negativo para este año, que dejó la caída de los últimos meses del año pasado. Son los cuatro meses consecutivos de caída en la actividad, en el 2022, hacia diciembre. Enero mostró un leve rebote y febrero probablemente muestra una nueva caída. Y te diría que lo peor lo vamos a ver en el segundo trimestre, porque el segundo trimestre es cuando pega en mayor medida el impacto de la sequía sobre la actividad agrícola, pero además no solo sobre la actividad agrícola, sino sobre los sectores que están asociados, industria alimenticia, por ejemplo, transporte, pero además porque al ser el principal sector que te provee de divisas en toda la economía, le va a restar capacidad al gobierno para seguir con el nivel de importaciones que venían manteniendo. Y eso claramente va a afectar a sectores como la industria, como el comercio y le resta expansión potencial a la economía. Esto quiere decir, si se reduce fuertemente, como yo comentaba antes, la oferta de dólares este año, bueno, tiene que reducir necesariamente el tamaño de la economía y eso es una recesión que de alguna manera la va a inducir el gobierno. Así que el gobierno no va a tener forma de poder compensar por más que implemente este tipo de medidas. Ese bajón abrupto que estamos viendo para este año de cerca de 20.000 millones de dólares de la sequía y por lo tanto hace muy probable que este año tengamos una reducción que veremos qué incidencia va a tener, pero que claramente por estas dinámicas que estoy comentando, también por unos salarios que le va a costar mucho ajustarse a una inflación que se generó en la primera parte del año y también porque la política económica del gobierno va a tener que ser contractiva. No hay herramientas fiscales y monetarias para aplicar típicas medidas preelectorales como congelar las tarifas de servicios públicos, como mantener las tasas de interés reales negativas o para aumentar fuertes de gastos públicos para alentar la actividad económica. Esas cartas no van a poder jugarse. Entonces, lo más probable es que tengamos una recesión este año. Veremos que, y probablemente sea fuerte, esperemos que no demasiado, pero bueno, realmente otro frente preocupante. Santiago, gracias. Un placer, hasta la próxima. Ahí estaba el economista Santiago Manuquian, jefe de Research de la consultora Ecolatina. En estos momentos hay una concentración de bastante gente pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad buenagrense. La concentración se está realizando en Ramos Mejía, en Avenida de Mayo y Rivadavia, la zona más céntrica de esa localidad del Partido de la Matanza. Y también en Mi Rey del Pino, donde mataron al chofer, bueno, autoconvocados en el lugar donde murió el colectivero Daniel Barrientos, piden paradas seguras, bueno, las cabinas para protección de los choferes y, bueno, otra movilización en la Matanza pidiendo más seguridad. Lo sumamos a Iván Damiánovich. ¿Cómo estás, Iván? José, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, estábamos arrancando el programa comentando, indudablemente, el tema de la inseguridad volvió a la primera línea de las cuestiones que preocupan la opinión pública y un gobierno que no reacciona, ¿no? No solo que no reacciona, José, lo que estamos advirtiendo, bueno, es una de las tantas olas de inseguridad que cobra notoriedad pública, por supuesto, a partir de un episodio de características muy violentas, de conmoción social, como fue el asesinato del colectivero, pero no solamente vemos un gobierno que no reacciona, digo, vemos también un gobierno que se enfrasca en discusiones exteriores con una dialéctica alejada absolutamente del sentimiento popular, y esto es lo que tal vez uno puede criticar mayormente, porque en lugar de enfocarse en la resolución de los problemas que sabemos no son fáciles, que sabemos requieren de políticas duraderas y sostenidas, bueno, lo que vemos es como un ministro de seguridad apenas transcurrió los episodios en los cuales también fue víctima y se pasea por canales de televisión de alguna manera instalando la violencia si querés violencia política, la violencia dialéctica contra el espacio opositor, donde vemos también un ministro de seguridad de la nación que cruza también a través de los medios, a través de las redes sociales, a el propio funcionario, es decir, el enfrentamiento entre la nación y la provincia de Buenos Aires que siempre estuvo desde que comenzó la administración de Alberto Fernández a nivel nacional y de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, vemos que continúa y continúa de las peores características, las peores y es una actitud Iván, yo comentaba en el arranque que es una actitud esta de no hablar cuando hay crisis que se remonta a 20 años atrás, ¿no? Cuando recordemos siempre en el programa mencionamos el caso de República Cromañón, ¿no? Donde nunca hubo una presencia, una voz del gobierno nacional, en ese momento gobernaba Néstor Kirchner, nunca hubo una voz del gobierno para referirse al tema, lo sumamos al análisis y la conversación y van a Lalo Creus que es concejal de Juntos La Matanza, fundador de la ONG Identidad Vecinal y que, bueno, viene desde hace mucho tiempo alertando sobre estos temas. Lalo, José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchachos, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias por atendernos. Recién comentábamos que hay una concentración importante de gente en Ramos Mejía pidiendo la renuncia de Berni y en Virrey del Pino también autoconvocados en el lugar donde murió el colectivero Daniel Barrientos. Lalo, ¿cómo analizarías o describirías la situación de inseguridad en La Matanza? La inseguridad es una de las caras del abandono municipal, del abandono de la gestión provincial y de la desesperación de la gente, pero es una de las caras. Hay muchas caras que podrías encontrar acá y que cada tanto lamentablemente trascienden y es el vaso que se llenó. Se rebalsó el vaso ayer de una forma violenta, pero hay un vaso lleno que me parece que Berni claramente no había notado. El intendente Pinoza ya acusó recibo en la última elección porque recibió una paliza que desde el punto de vista pacífico y electoral fue más dura que la que recibió lamentablemente el ministro ayer y la gente está harta, está harta, está buscando alternativas, mucha gente prefiere quedarse en la casa, no votar a nadie, votar en blanco, repartir el voto, pero claramente se cansó de este espacio político que es como ya no es el frente de todos, es como el frente contra todos y que acusa fracasos por donde lo mires. El ministro debería haber renunciado y está haciendo todo lo contrario, está tratando de tapar el sol con la mano provocando un efecto que no sé si es consciente o no pero que es un boomerang absolutamente en contra de ellos. Claro, buenas noches, Iván Damiánovich, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Ahora, cuando uno advierte esta situación también entiende que es un cúmulo de circunstancias que han ido ensanchando, digamos, agrandando un problema estructural, ¿no? En definitiva, lo que está pasando en la matanza no es de ayer ni de antes de ayer y la pregunta en todo caso es más allá de la renuncia o no de un ministro, hemos visto pasar en la provincia de Buenos Aires muchos ministros de seguridad y la mayoría de ellos con sacazos en definitiva a la luz de los resultados. ¿Cómo creen ustedes, que debería ser la administración de la seguridad o puntualmente en la matanza? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por dónde habría que empezar para empezar a entender cómo abordar esta problemática tan compleja? Sí, por supuesto. Yo no creo que cuando hay decisión política no hace ese cargo del problema cambiar el ministro y lo resuelva, pero quiero dejar claro que sería lo mínimo en respeto al dolor que han causado. Y con respecto a lo que hay que hacer, bueno, en la matanza hay que hacer todo lo contrario de lo que se está haciendo. El intendente Spinoza tiene fondos multimillonarios para la seguridad que recibe de la nación y de la provincia y además cobra una tasa municipal de seguridad. ¿Y a dónde le haces el dinero? Bueno, ¿a dónde estamos hablando? ¿Hemos podido en un municipio donde la transparencia no existe? Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo y averiguado. Aunque sea una parte de ese dinero sabemos que está en plazos fijos en una cuenta del Banco Provincia a nombre del municipio y en bonos en dólares bueno, haciendo una bicicleta financiera. De arranque hay que hacer lo contrario. Por supuesto que si te está costando vidas la inseguridad es una emergencia de todos los días que no le pregunta a quién votó a la víctima. ¿Me explico? Está afectando a todos por igual. Bueno, hasta el último de los pesos disponibles. Incluso otras partidas si es necesario deberían ser reasignadas para dedicarle la solución a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me preocupa mucho lo que estás planteando porque cuando uno escucha que hay fondos destinados a morigerar o atacar el problema de la inseguridad que están en plazos fijos o en la bicicleta financiera que por otra parte es consecuencia de la política económica de este gobierno entonces estamos en manos de dirigentes inescrupulosos que por lo menos no entienden de qué va el problema. Absolutamente inescrupulosos inmorales y mirá yo ayer estuve acompañando a la familia de Daniel en el velorio y a los compañeros de trabajo de Daniel y en esa misma sala estuve junto a los padres de los otros dos choferes asesinados acompañándolos en el velorio no vi a nadie de la gestión municipal solidarizarse con esa situación y por lo que les pregunté a todos ni siquiera un llamado telefónico la vez pasada cuando estuve con la familia de Roberto Sábol y osquero de Ramo Mejía también pude constatar o sea el mínimo sentimiento por el dolor y las víctimas de la inseguridad no 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 hay no hay empatía me explico es una cosa sorprendente Lalo bueno contábamos que en este momento hay dos manifestaciones importantes pero quisiera que nos describieras bueno un poco como es el día a día en la matanza sobre todo en la zona en la matanza profundo para llamarlo de alguna manera tal vez en la zona donde cuesta encontrar un móvil policial donde cuesta también pedir una ambulancia hay mucha gente que llama y cuenta entre otras cosas que ya casi no sale de noche que cuando va a comprar no va con celular encima porque la la expectativa es que terminen asaltándolo ese día a día también provoca que que la calidad de vida de mucha gente se vaya deteriorando no absolutamente y la inseguridad es uno de los temas igual que el de la salud uno de los temas dramáticos en todo el distrito en cualquier parte de la matanza va a costar que acuda una presencia policial va a ser casi imposible que vea presencia de la guardia urbana municipal y va a ser imposible que recibas atención en una emergencia por parte de una ambulancia acá no existe el FAME y tampoco un sistema de ambulancia municipal de hecho Bernie ayer casi lo sufre en carne propia porque del lado de Matanza nunca hubiera llegado una ambulancia a buscarlo y se terminó yendo en un auto particular eso es lo que te pasa en la matanza la gente vive asqueada cansada harta 8 cada 10 vecinos de la matanza rechazan la imagen y la gestión del intendente Espinosa y 7 cada 10 de los vecinos que votan en la matanza ya no lo están votando lo dejaron de votar en el año 2021 eso es un volcán social eso es una situación que va a producir muchas micro explosiones muchas de estas como las que vimos ayer donde gente trabajadora gente de clase media clase media baja que no son los movimientos sociales de la extrema pobreza van a estar reaccionando de muchas maneras como hace 15 días en la comisaría de ciudad madero o como ayer en la o en estos días en la general paz la gente se cansó no los vota más no es verdad que acá tienen la vaca atada y que esto nunca va a cambiar pero tampoco está la gente con suficiente esperanza y expectativa porque son 40 años de maltrato y cuando rompes con una relación tan mala cuesta mucho volver a hacerse expectativas es un desafío para los opositores me incluyo Lalo gracias por este contacto no gracias a ustedes muchachos no sé si fui claro hay una oportunidad que este año haya un cambio político real en la matanza también gracias gracias a vos ahí estaba el concejal Lalo Creus de Juntos La Matanza fundador de la ONG Identidad Vecinal bueno Iván un panorama que muchas veces nos describe Juan Andrés Paulenco y que día a día nos enteramos de eventos de inseguridad que ya la gente ni denuncia ¿no? a mí me parece José que el dato también sobresaliente y escuchando al concejal episodios como estos lamentablemente hemos visto muchos en Argentina en la provincia de Buenos Aires particularmente en el conurbano y es cierto este desánimo popular que puede palparse a diario en la calle la gran pregunta o en todo caso la gran conclusión es bueno desde donde se logran las verdaderas transformaciones ¿no? que no son fáciles y que no son rápidas seguramente yo soy de los que cree que esas transformaciones se logran desde la política la política bien entendida pero también es ahora cuando afloran los peores sentimientos de la antipolítica de los mensajes que buscan en todo caso erosionar la creibilidad de todos ¿no? y en definitiva lo peor que le puede pasar a un país a una ciudad a una comunidad es vivir en un estado de anarquía absoluta donde nadie tiene autoridad donde los valores no existen bueno habrá que reconstruir ese tejido social ojalá los dirigentes que les toque sean del partido que fueren entiendan esto ¿no? me parece que es muy importante reconstruir ese tejido social que la dirigencia política les debe nos debe a los ciudadanos Iván nos reencontramos la semana próxima un fuerte abrazo José ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live acompañan a José Calero en asteriscos 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sacando fotos con el celu? No depositando cheques en el banco ¿Eh? Ahora en Banco Crédico tenés cheque móvil la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Crédico Móvil Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional Cheque móvil Tu tiempo es para vos Conocé más en www.bancocredicop.coop Banco Crédico Cooperativo La banca solidaria Cartera comercial Más información en www.bancocredicop.coop A través de Crédico responde al 0800 8888-4500 Natursheter Recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales además de constituir un delito Por ello las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades te pedimos que hagas la denuncia Si preferís en forma anónima al 0800 10 333 6862 o por mail a denuncias arroba naturshi.com.ar Cuidémonos entre todos En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta Eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados combustible juguetería restaurantes y mucho más Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad Entérate más en bancocidad.com.ar Vení en Ciudad Entrá al banco que te banca Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en precios realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en www.bancocidad.com.ar Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país ¿Estás por viajar? No importa donde vayas disfrutá desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia Nos une la ciudad Bien, 37 minutos pasaron de las 20 seguimos con asteriscos por nuestra Comedio 1220 Bueno, 10.000 millones de dólares espera de ingreso de divisas el Ministerio de Economía a partir de las medidas anunciadas hoy que queremos seguir analizando lo tengo en línea al economista Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo Sebastián José Calero te saluda ¿Cómo estás? Buenas noches José Bueno es una expectativa confiable es una expectativa posible la que tiene economía de que ingresen en el próximo mes en el próximo mes y medio unos 10.000 millones de dólares Yo creo que eso sería lo que irían a liquidar no necesariamente todo lo que retendrían en las reservas Creo que sería razonable que liquiden en torno a 5.000 millones de dólares en lo que es la producción de soja todavía no está claro bien qué es lo que va a suceder con las economías regionales porque bueno todavía no se han definido bien qué economías regionales son las que van a entrar no se han conocido al menos hasta ahora y tampoco cuáles son las que están capaces de entrar teniendo en cuenta que ellos tienen que entrar a precios justos eso es un número que es un poco más difícil de estimar pero bueno más allá de eso tenemos ese número de nosotros tenemos 9.000 y pico de millones de dólares sería lo que debería liquidar el campo en este trimestre con lo cual es un número que puede ser razonable y llegarse a conseguir Bueno y todo esto con un banco central que va a un ritmo de 100 150 millones de dólares de pérdida de divisas diario ¿hay alguna expectativa de que eso se revierta? porque ya lleva casi un mes en esta situación Yo creo que fueron casi los tres meses los últimos dos meses que estuvimos así perdiendo divisas en forma diaria en forma diaria creo que fue más de un mes en términos consecutivos pero ya digamos hace un tiempo este primer trimestre ha sido bastante negativo para el banco central y eso ha sido negativo por un lado porque tenés la sequía que te afecta fuertemente la liquidación en particular este trimestre te afectó la liquidación de trigo que cayó bastante fuerte respecto al año pasado y también estaba esta expectativa de que hubiera un dólar soja digamos un dólar agro que tuviera un mejor pago entonces eso también generaba que los productores retuvieran la cosecha a fin de esperar a estar a conseguir un mejor precio por su producción creo que es una combinación de ambos factores los que estuvieron generando esta caída de las reservas en el real o de las compras mejor dicho Massa y el gobierno en general busca evitar una devaluación general para llamarla de algún modo es una devaluación en cuenta gota la que está la que está haciendo y ¿qué margen tiene para sostener esta política hasta las elecciones? y la verdad que el margen es complicado porque vos pensás que este año vas a digamos hoy las divisas vienen de tres lugares puede venir que las consiga el sector público además que tiene el mercado de deuda cerrado y lo único que puede ir a conseguir es algo de divisas por parte de los organismos internacionales incluso tiene que cancelar la deuda con el fondo la verdad que la parte pública es muy complicado conseguir divisas y después hay que ir al sector privado que es a través de la venta de bienes y servicios o a través del endeudamiento privado y la verdad lo que ves es que en el endeudamiento privado hoy el privado como no sabe cuál va a ser el tipo de cambio de futuro la verdad que nadie se quiere endeudar en dólares nadie quiere tomar deuda lo único que hay es deuda comercial y en muy corto plazo eso sí está ocurriendo en el primer trimestre de este año se sigue acentuando y acumulando más deuda y la otra opción que te queda es el saldo comercial el saldo comercial con unas exportaciones agrícolas que te caen 40% respecto al año pasado es complicado conseguir salvo que restringas mucho las importaciones bueno y eso tiene sus consecuencias también en lo que es precios y lo que es el nivel de actividad con lo cual bueno es difícil conseguir digamos reservas de acá hacia adelante yo creo que vas a conseguir algo en este trimestre pero no después hay que ver cómo lograr mantenerlas en el banco central esas divisas y no perderlas creo que la única opción va a ser restringir muy fuertemente las cantidades importadas bueno y eso te impacta en la actividad favoril ¿no? te impacta en la actividad favoril te impacta en la construcción te impacta digamos en algunos servicios en el comercio te impacta en el transporte porque también hay menos mercadería que transportar la verdad que sí tiene un impacto muy fuerte a lo largo de todo o sea no es solamente digamos en los fabrios tiene impacto en varios segmentos y eso bueno va a provocar probablemente junto con la sequía una fuerte calidad de la economía este año el Fondo Monetario advirtió que una inflación en este nivel podía generar problemas sociales y puntualmente ¿qué es lo que le está pidiendo el gobierno? ¿una baja del gasto más fuerte de la que se aplicó? a ver lo que le está pidiendo hoy al gobierno es que digamos que se atenga la meta que tenía inicialmente programada la verdad que para mí digamos resulta difícil eso vamos a ver lo que publicó el otro día el FMI luz inconsistente está planeando una caída de la cosecha mucho menor a lo que está haciendo ahora y eso va a implicar menores ingresos para el gobierno y habrá que ver cómo el gobierno puede sostener la economía pues yo creo que digamos mucho más recorte no hay lo que por ahora le está pidiendo que si se va a ejecutar en el corto plazo es el recorte a subsidios a lo que es comercio y a lo que es digamos la gente que va a tener las tarifas sin subsidios que eso aparentemente se aceleraría ahora de acá a mayo por ahora eso fue lo que pidió el fondo en el corto plazo ¿y planes sociales? de planes sociales no dice nada a ver dice dos cosas el documento que parte por eso se termina de escribir al final una es que te pide que en la moratoria previsional aprobada que evidentemente el FMI no tragó no le gustó nada bueno pide que que generes alguna restricción más operativa para que el impacto sea menor eso creo que fue lo que hizo el gobierno la semana pasada poniendo ciertas condiciones para el acceso a la moratoria y después lo otro que te pide también es que también ya lo hizo a inicio del año el gobierno fue las auditorías sobre los planes sociales que generaron una baja de una determinada cantidad de planes sociales a inicio del año por gente que no cumplía con todos los requisitos para poder acceder a ellos Sebastián gracias que te vaya bien de nada hasta luego José ahí estaba la economista Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo bueno justamente sobre la cuestión de los planes sociales trascendió en las últimas horas que se van a revisar otros 160.000 constituyen lo que se llama el programa anexo y lo que van a tratar de determinar es si los que cobran esos planes no perciben también el potenciar trabajo o alguno de los otros planes que tiene el Estado bueno habrá que ver cómo resulta esa cuenta pero la la ministra de desarrollo social confirmó que se va a avanzar con la revisión de otros 160.000 planes sociales y ahora el mundo que viene en asteriscos con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber bien y el mundo que viene llega de la mano de Rodrigo Barber ¿cómo estás Rodri? ¿qué tal? muy buenas noches José Bueno siempre hubo una duda o pregunta sobre por qué Estados Unidos no le dio más fluidez más potencia a su programa aeroespacial y hay novedades respecto de esto ¿no? Sí como habíamos estado conversando en noviembre de 2022 cuando contamos hablamos acerca de la misión Artemis 1 que fue esa misión en la cual básicamente lo que hicieron fue mandar la cápsula a Oriona que dé toda la vuelta a la Luna y que regresa a la Tierra pero sin tripulación solamente con maniquíes para poder hacer pruebas respecto de montones de cuestiones de funcionamiento de la cápsula bueno hoy tenemos la noticia de hace poquitos días del lunes que la NASA anunció los cuatro integrantes de la tripulación de el Artemis 2 que justamente va a ser la primera misión lunar tripulada en 50 años o sea desde las Apolo que se caracteriza porque en esta ocasión no van a lunizar no van a pisar la Luna pero sí van a dar toda la vuelta a la Luna y van a regresar y es el paso previo a lo que será posteriormente en Artemis 3 en la cual se espera que bueno volver a poner un hombre en la Luna pasó 50 años pero bueno ahora anunciaron los cuatro los cuatro astronautas que van a estar yendo en esta cápsula para hacer esta misión tan importante bueno y Estados Unidos la NASA en particular destacó dos cosas una mujer astronauta por primera vez ¿no? en una misión lunar y también un hombre negro que es un tema para los antecedentes de racismo que tiene Estados Unidos es un tema también que el gobierno buscó destacar ¿no? Sí es una tripulación un poquito más heterogénea que las históricas bueno las históricas eran siempre todas idénticas eran siempre cuatro hombres blancos pero bueno en esta ocasión no pudieron ir en contra de su temperamento así que el comandante es un hombre blanco después tenemos uno de los de las personas a cargo que también es otro hombre blanco pero hicieron el esfuerzo de incluir a Cristina Jamos Koch que es una ingeniera de vuelo que tiene muchísima experiencia incluso tiene el récord de días consecutivos en el espacio para una mujer y tiene muchísima experiencia va a ser la primera mujer que va a estar en una misión lunar y también a Víctor Groben Jr que es este ingeniero afroamericano que bueno imagino que la NASA haciendo todo su esfuerzo posible por tratar de mandar una tripulación un poquito más heterogénea pero bueno como podemos ver tanto el comandante como uno de los principales pilotos los dos siguen siendo hombres blancos que dentro de la cultura de la NASA la inmensa mayoría de los pilotos y de los astronautas siguen siendo hombres blancos así que bueno eso es algo que no va a cambiar por un tiempito seguramente el Artemis la misión Artemis 3 cuando es así pondría el pie en la luna y cuando sería exactamente las misiones Artemis son estas tres de las que estábamos hablando la primera que se ejecutó entre noviembre y diciembre de 2022 cuyo objetivo fue simplemente poner la cápsula probar todos los sistemas ver que diera la vuelta de la luna y vuelva que se hizo de manera correcta en noviembre del año pasado esta que se está anunciando la tripulación que se va a efectuar entre 2024 pero probablemente van a terminar haciéndolo en 2025 que es la Artemis 2 en la cual va a haber tripulación y van a haber personas acercándose a la luna por primera vez en 50 años y la idea era para 2026 que seguramente va a terminar siendo para 2027 mandar ahí sí la tripulación definitiva para que alunicen y volvamos a tener a un ser humano caminando sobre la luna esperemos que bueno que sea todo un éxito todavía falta por lo menos un año para que se lleve a cabo la Artemis 2 pero bueno ya se anunció la tripulación y ahora se viene todo un año en el cual esta tripulación va a terminar de entrenarse en todos los sistemas igual estamos hablando de astronautas de la NASA que están ultra capacitados pero bueno lo que hacen es recontra super entrenarse mucho más todavía bueno repetirán la frase creo que era un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad o algo parecido China no teníamos previsto esto pero para entenderlo mejor China había llegado al lado oscuro de la luna China había mandado una sonda que bueno en verdad fueron muchos los países que tienen la tecnología ya para poder mandar ese tipo de sondas porque son como satélites y básicamente sí lo que hizo China hace un par de años fue mandar una sonda que tuvo la característica de que le hicieron aterrizar de lo que habitualmente se llama el lado oscuro de la luna que bueno que ahora vamos a ya que estamos acá vamos a romper un mito en verdad nosotros le decimos el lado oscuro de la luna porque es el lado que siempre está dándole la contracara a la tierra ¿no? o sea como la luna y la tierra giran sobre su eje la forma en que la luna la velocidad ya que la luna gira alrededor de la tierra coincide con el tiempo de rotación de la tierra nosotros siempre vemos la misma cara pero eso no significa que la cara contraria que es la que da para el lado externo de la tierra esté oscura le da luz y cuando nosotros por ejemplo no tenemos luna porque tenemos luna nueva significa que la luna está del lado opuesto de la tierra por consiguiente justamente la luz está dando toda sobre lo que sería el lado oculto en vez del lado oscuro estamos arruinando el nombre del disco pero bueno son cosas que pasan eso fue lo que hizo China efectivamente mandó una sonda que se posó de ese lado que fue por ahí lo más llamativo pero no es que se hacía un avance tecnológico significativo sino que era distinto porque lo habían mandado a ese sector donde habitualmente no se mandaron tantas sondas clarísimo Rodrigo gracias como siempre hoy con el agregado del dato de China en la luna te mandamos un fuerte abrazo nos reencontramos la semana próxima hasta la semana que viene José hasta luego bien estamos llegando al final del programa lo presentamos ya mismo al amigo Juan Paulenco querido Juan ¿cómo estás? muy buenas noches José buenas noches a toda la audiencia bueno la matanza en todos los titulares en todos los noticieros por este nuevo episodio de violencia el crimen de un chofer contame un poco cómo es la situación a esta altura de partido Juan bueno a ver el día los días después las líneas de transporte perteneciente a la nueva ideal de San Justo están trabajando pero los choferes están muy embroncados porque sienten que una vez más fueron engañados del gobierno de la provincia de Buenos Aires ahora sí hay presencia de gendarmería no en todos los colectivos pero sí están subiendo y están identificando pidiendo documentos y en algunos lugares entre ellos Virre del Pino Ciudad de Evita y Ramos Mejía hay convocatoria espontánea de vecinos pidiendo la renuncia de Sergio Berni bien bueno un clima complicado hoy hablábamos con un concejal de la matanza de Adello Creus sobre el tema de la inseguridad Juan pero es una cuestión que estresa día a día ¿no? seguro la gente quiere ver cosas concretas hoy por la mañana otro vecino en Ramos Mejía le fue robada su camioneta está herido dentro de todo ya no es de gravedad en Morón un colectivo de la línea 236 esta mañana fue robado gracias a Dios el chofer ileso a ver la cosa continúa bien bueno y mientras tanto se siguen haciendo acuerdos políticos vamos a contar alguno hoy en el programa Juan adelante dos líneas aunque sea porque la verdad que digo el tema hoy por ahí es la inseguridad pero bueno mientras tanto hay otras noticias Juanjo Álvarez recordás el histórico peruvaldista cerró con la cámpora en Urlingan va contra el intendente Zabaleta en un acuerdo con Damián Celci ex intendente y Martín Rodríguez número dos y es el que había quedado en el lugar de Zabaleta totalmente así es han hecho una muy buena incorporación ¿por qué? porque su hijo es concejal en este momento en Urlingan bueno ahí va a estar dura esa pelea y también hay campaña política en Merlo en este caso Juan sí Gustavo Poz vos recordarás que antes de operarse la semana pasada el gobernador de Jujuy Morales entre otros apellidos hablaba de Maciabat de Martín Tetás y lo incorporó a Gustavo Poz un Gustavo Poz que salió a hacer campaña que va a la pelea por la vicegobernación por ahora estuvo en Merlo estuvo poniendo en funciones a la nueva comisión directiva del comité de distrito cuyo presidente es Federico de Armas y los que conocemos el radicalismo allá de los 80 a los 90 es el hijo del famoso Manuel de Armas quien había trabajado con don Melchor Poz el papa de Gustavo bien bueno el linaje político ahí se cerraron paritarias en Morón buena noticia acordaron un 52% desglosado en tres meses a abril mayo y junio y también hubo un refuerzo en el bono por presentismo hasta ahora el bono era 10.000 pesos lo llevaron a 15.000 pesos el bono de presentismo bien Juan gracias como siempre por toda la información en este caso con el agregado de lo que ocurre en la matanza donde el horno no está para bollos te mandamos un fuerte abrazo buena semana felices pascua para todos igual para vos Juan y de paso decimos también igual para toda la audiencia hoy empezaron también las las pascuas judías las del estribo me dice Roberto Blanco las últimas noticias de la de la jornada cosas que ocurrieron hace un ratito no más la mesa de enlace del agro rechazó el nuevo dólar de 300 pesos anunciado por masa y dijo que el gobierno tiene una sequía de ideas las cuatro entidades del sector coincidieron en que se trata de un parche que volverá a generar distorsiones en el mercado agroindustrial bueno un rechazo por parte si bien las cerealeras y las aceiteras apoyan en el plan masa la mesa enlace del agro no lo hace y bueno otra noticia del deporte en boca siguen herméticos con la decisión de quién será el nuevo DT pero dicen que el nuevo entrenador estará presente el domingo viendo el equipo en la bombonera quienes suenan Diego Martínez José Peckerman aún con algunas chances y Jorge Almirón que sonó fuerte hoy en las redes sociales y Diego Martínez es el actual técnico de Tigre bien con esta información deportiva nos vamos nos reencontramos como siempre con ustedes la semana próxima el miércoles de 20 a 21 en nuestra Comedios 1220 con asteriscos información clave a mitad de semana chau chau chau